¡Es injusto, Julián! Tranquilo, Alex. Miren, primero estuvo con Dayanara Torres, con Jennifer López, con Shannon de Lima, con la Miss Paraguaya ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Su vida? Tranquilo. No, aquí la pregunta es, ¿qué tiene Mar Anthony que no tenga yo? ¡Tiene dinero! ¡El talento! Y tiene mucha energía. Mejor veamos los detalles de la boda de Mark y Nadia. Bajo estrictas medidas de seguridad se celebró la que muchos consideran ya la boda del año. Y es que desde bien temprano la policía se encargó de despejar la zona de las instalaciones del Pérez Art Museum. Justo ahora nos encontramos y a mi espalda se encuentra el edificio 1000 Museum. ¿Por qué es especial este edificio? Porque aquí tiene residencia Nicky Jam, aquí tiene residencia la familia Beckham y aquí tiene residencia también Mark y Nadia. ¿Por qué Mark Anthony va a celebrar esta boda en un lugar tan conocido, tan público? Maybe aquí tengamos la respuesta. El edificio donde vive está a escasos metros de donde se va a celebrar esta boda. Tierra, mar y aire controlados mientras los primeros trabajadores acudían ya al museo. El mismo que quisimos rodear para tener otra perspectiva. Fíjense bien porque eso son las instalaciones. En esas instalaciones, esa especie de carpa blanca es donde va a suceder todo el festejo. Y es que precisamente sobre las 7 de la tarde empezaron a llegar los primeros asistentes tan destacados como Vin Diesel y Salma Hayek. Una ocasión que concentró a grandes empresarios como Carlos Slim y hasta presidentes como Mario Abdo Benítez de Paraguay o Luis Abinader de República Dominicana. Un evento casi a nivel de estado donde el secreto mejor guardado era el vestido de la novia. Sin embargo, siéntese quien pueda, pudo conseguir las imágenes más buscadas. Las de Nadia Ferreira desfilando por las escaleras y cubierta por estos paneles blancos para evitar que se filtraran las imágenes. Momentos después se dieron el sí quiero y el festejo comenzó dando inicio a un auténtico desfile de celebridades. Por ejemplo, fíjense en este hombre de pelo largo. Se trata de Marco Antonio Sorís, bien cerca de donde se sentó Maluma a charlar con esta persona. Pero vayamos para la barra porque allí se encontraba Lin Manuel Miranda. Justo al lado de Luis Fonsi y Águeda López. Y adivinen quién apareció por allí minutos después. Nada más y nada menos que el exfutbolista David Beckham. Y para ponerle finalmente la cereza al pastel también vimos otro de los grandes nombres del mundo del entretenimiento. Daddy Yankee. Una celebración que se alargó hasta altas horas de la madrugada. Y una noche mágica para el recuerdo del flaco de oro y su flamante nueva esposa Nadia Ferreira. Un final feliz, un final de cuento de hadas. Precisamente a menos de un año después de conocerse esta pareja. Porque sí, se conocieron aquí en la ciudad de Miami. Ella estaba en unos premios muy importantes donde fue homenajeada. Y a través de mensajes en redes sociales fue que comenzó a contactarla. Y así dos semanas después ya mostraron su primera fotografía juntos. Pero si bien es cierto, todo el mundo está diciendo que Nadia Ferreira eligió como su primer esposo a uno de los grandes salseros, uno de los grandes intérpretes de la música salsa del mundo. También nos ponemos a pensar que Marc Anthony tiene una fascinación porque en su cuarto matrimonio se ha casado con una reina de belleza. Su primera esposa fue precisamente la ex Miss Universo Boricua, Dayanara Torres, que se casó desde el año 99 hasta el año 2004. Después con Shannon de Lima, que Shannon de Lima no fue Miss Venezuela, pero sí participó en Miss Air Venezuela. Por supuesto que sí. Y ahora Nadia Ferreira, que estuvo a esto de ser la Miss Universo del año pasado. Ella no fue reina de belleza, pero J-Lo fue precisamente la reina de la diva del Bronx y la madre de sus hijos. Así que yo creo que es muy importante saber que para estos grandes hombres necesitan también sentirse validados con una mujer. No quiero decir una mujer trofea, pero una mujer bella como lo han sido las otras mujeres de Marcante. Estos días se está hablando mucho de la boda, pero no se ha hablado de lo más importante, que es la separación. ¿Cómo va a ser la separación? Ale, por favor, no se hagan para fiestas. Yo he hecho un estudio estadístico porque obviamente estamos de acuerdo que esto no es una boda al uso. Esto es lo que han formado una sociedad, una corporation, ¿no? Al final. ¿Corporation? Y acabo de comenzar ese estudio centrándome en cuánto tiempo van a estar juntos. ¿Qué? Fíjense que Marcantoni estuvo con Dayanara cuatro años, con Jennifer López siete años, con Shannon tres años. El promedio estadístico es que con esta mujer, con Nadia, va a estar 4,6 años. ¡Ay, Dios mío! Atención, porque Marc tiene una fortuna de... Si latinas ponemos unas líneas psíquicas, ¿eh? Dice Marc, tiene una fortuna de 80 millones de dólares. Se dice que este año, en 2023, va a ganar aproximadamente 14 millones de dólares más. Cuidado, porque si ella está embarazada, a ella, si se separa, le correspondería un chalzupor del 15% de lo que él gana en todo el mes, que sería aproximadamente 200 mil dólares cada mes. Punto. Para que luego me digan por qué se casan. ¡Álex, por Dios! Acaban de arruinar todo el romanticismo de ese hermoso y perfecto matrimonio. Yo la vi, miren por Dios, a esa mujer entrando con toda la ilusión. Mírenlo al flaco con David Beckham, o sea, no está con cualquiera, está con David Beckham. Oye, pero hay que hablar de los invitados también. De invitados, claro que sí, amiga. Pero sobre todo, háblenme de esas lágrimas de emoción que él derramó. ¡Ay, eso! ¡Ay, siempre llora! ¡Siempre llora! Pero yo he llorado en sus cuatro matrimonios. ¿Qué es el motivo? En los cuatro matrimonios he llorado de la misma manera. Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ha llorado con todas las que... ¡Ay, se desmayó! ¡Ay, se desmayó! Señores, a ver... Arriba, respiración boca a boca. ¡Respiración boca a boca! Brenda, ¿qué tú opinas de esta boda cuando tú la ves de afuera? ¿Por qué tú crees que ella se casa con Mark Anthony? Ay, no, no quiero abrir mi bocota, pero yo creo que es muy interesante todo lo que tiene Mark Anthony. O sea, mucho dinero para tener mujeres tan bellas. Brenda, ¿pero tú crees que sale algo primero? O sea, que está diciendo que se casó por dinero. Pues, yo creo. ¿O cómo lo hago? Porque si Mark Anthony llega a ser el que maneja el Uber... Digo, canta bien bonito. Sí, eso es otra cosa. Pero si Mark Anthony llega a ser el que maneja el Uber, ¿tú crees que ella le hubiese dado su teléfono? No, Clint, te voy a decir una cosa. Yo creo que no. Es un hombre talentoso, también el talento abruma, el talento... También la pude haber conquistado así, claro, con el talento. Yo y Lucho lo había comentado en otras ocasiones hablando, porque no nos vamos a tapar los ojos, ¿verdad? Ni vamos a tapar el sol con un dedo. Si hay mucha gente que está opinando que esta niña tan guapa, la cual le lleva 30 años, a lo mejor se casó por interés. Pero lo platicaba Lucho el otro día, las bodas toda la vida han sido como una sociedad, ¿no? Sí. O sea, es como junto a esta familia, a esta familia, a ver qué más podemos hacer para crecer juntos, tal. Hasta hace poco, dice Lucho, y es verdad, cuando me puse a pensar y analizar, digo, hasta hace poco apenas están empezando a casar por amor, pero en realidad, ven nada más los invitados que tuvieron en esa boda, señores. Era puro calidad, puro nivel. O sea, obviamente vas a hacer una fiesta y que el presidente se conozca con Beckham y que... ¿Sabes? Haciendo lobby ahí, por supuesto. Bueno, este tema pica y se extiende, es un tema bastante controversial, es bastante escabroso, pero usted en su casita haga sus propias conclusiones. Vamos a hacer una pausa y arreglamos, esto es Siéntese. ¡Qué calor, Dios mío! Los famosos a examen. ¿Cuáles de las celebridades son para usted un auténtico ejemplo? No me preocupo, no me preocupa mi mala fama, yo digo la vida, me encanta la fiesta, me encanta divertirme. ¡Prepárense, porque el debate está a fuego vivo! Hoy, en Siéntese Quien Pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.